Hola, hola, bienvenidos a Famous Close-Up. Les cuento que Ángela Aguilar se mantiene en medio de toda una polémica luego de que se filtraran esas imágenes que hemos venido hablando en los últimos días, que son unas fotografías donde se muestra que ella tiene un novio mucho mayor que ella. Por esta razón, muchos de sus seguidores estuvieron entonces criticándola a través de las redes sociales, al igual que estuvieron criticando a su padre Pepe Aguilar, quien se había mostrado pues distante y apartado a este caso sin dar ningún tipo de declaración al respecto sobre esta polémica que está envolviendo a toda su familia. Pero ahora parece que todo está cambiando porque justamente Pepe Aguilar estuvo dando a entender que él va a proceder legalmente nada más y nada menos que en contra de este reconocido compositor que está pues en el medio del huracán. Fue entonces a través de una entrevista donde el reconocido patriarca de la dinastía Aguilar estuvo asegurando entonces que va a llegar hasta las últimas consecuencias, hasta las últimas instancias con tal de proteger a su hija, con tal de salvar el honor de su hija. Y estuvo resaltando entonces que dentro de su familia, dentro de esta renombrada dinastía prevalece la decencia y también las buenas costumbres. Así que tal parece que la dinastía Aguilar considera que en este caso pues digamos que existió un exceso de confianza por parte de el conocido compositor Gusilau y por esa misma razón entonces están considerando pues prepárense para lo que se viene porque están considerando la posibilidad de actuar legalmente en su contra. Una situación que pues nos ha tomado por sorpresa. Y esto pues aparentemente sería porque el compositor resalta justamente como el principal sospechoso de haber filtrado estas imágenes que justamente vienen de un vídeo que él estuvo compartiendo y que como él mismo mencionó fue sacado de contexto. Estas fotografías que estuvieron entonces afectando la reputación de Ángela Aguilar. Recordemos entonces además que muchos aseguran que tanto Ángela como Gusilau estuvieron iniciando su romance cuando la cantante todavía era menor de edad, es decir tenía 17 años. Situación que entonces obviamente complicaría aún más el panorama que se le viene a este compositor con todo este tema si va a proceder legalmente. Y no se puede obviar tampoco que Cusi era pues empleado también de Pepe Aguilar y por lo mismo él tenía el acceso preferencial a la casa de la familia y por lo tanto pues muchos han estado asegurando que él se estuvo aprovechando de esa situación para enamorar a la intérprete de música regional mexicana. Así que bueno quiero saber qué opinan ustedes al respecto porque definitivamente esta situación de la polémica que está rodeando en los últimos días a la dinastía Aguilar parece no tener final y promete que va a seguir creciendo y esta vez pues ya como les vengo mencionando se va a ir al tema legal. Así que vayan dejando sus comentarios y recuerden darle like a este vídeo y compartirlo y además también seguirnos en nuestra página de Facebook como Famous Close Up. ¡Gracias!